Música Hemos apostado porque es el principal punto de venta nuestro y queremos estar en esta exposición mostrando los productos que tenemos nosotros. A la izquierda tenemos la sembradora Crucianelli Plantor Leaf, que es la máquina con tecnología de Crucianelli, que hemos traído, que es la máquina que hoy más estamos vendiendo. Y a la derecha tenemos todos los productos de Estara. Tenemos escarificador, tenemos la fertilizadora de arrastre, la fertilizadora autopropulsada, todos los autodescargables, que es un producto que no teníamos y ahora lo tenemos disponible, y la hoja niveladora que también tenemos de Estara. Gran parte de todos esos productos ya están vendidos, están comercializados, así que las expectativas son muy buenas, son productos que funcionan bien, que tenemos respuesta ante cualquier inconveniente, así que las expectativas son muy buenas. Una vez que se desahogan un poco las cuestiones de la siembra gruesa, se empieza a planificar la compra de máquinas de fino y de los insumos que hacen falta para hacer andar esas máquinas. Así que estamos con consultas, sí, sí, ya estamos trabajando. Ya tenemos cronograma de entrega de máquinas de fino. ¿Qué significa Quevedo Canabese para la empresa, para la fábrica? Bueno, es nuestro mayor concesionario, es un concesionario premium. Ellos están con su casa central en Honcativo. Aquí es la sucursal de Jesús María. Es la importancia que tiene y la calidad de usuarios y de productores agropecuarios. Entonces, a partir de aquí es donde el alto porcentaje de sembradoras que ellos venden, que comercializan, son tolvas centralizadas en el modelo Plantor. Acompañando y representando a Crucianelli, en este momento con una sembradora de 24 a 52, modelo Plantor Leaf, donde casualmente, tanto Silvio como Sebastián, se destacan ellos en la venta de este modelo de sembradoras. Por supuesto, una de las características de la sembradora es el ancho de labor. Tenemos sembradoras de 12, 15 y de 18 metros de ancho de labor, con tolvas centralizadas, cada tolva de 2.400 litros. Hace que el diseño de Crucianelli, más luego la incorporación de Leaf Agrotronic, hace que esto realmente represente una muy buena inversión para el usuario y, obviamente, lo pueda amortizar el menor tiempo posible. Estamos en Nongatiba, en la ruta 9, kilómetro 630, en la ruta 9 Vieja, y acá en Jesumarí, en la calle Pedro J. Frías, 635.